Bueno disculpa que se escuche el ruido de fondo del abanico, mira aquí tengo un A10S lo tengo cargando porque se descargó, resulta de que la persona a la que se lo preste lo golpeó aquí y actualmente está haciendo corto interno el dispositivo, pero bueno, más allá de eso si tu celular tiene este tipo de reinicio, bueno reinicio no, más que todo que se apaga y se prende la pantalla has de saber de que el problema lo tiene ya el botón de encendido, ya tendrías que revisarlo tendrías que revisarlo, por suerte el A10S, el botón de encendido, la parte plástica de aquí es fácil de quitar pero pues si tu quieres estar seguro, llévalo a alguien de confianza esto solamente tiene solución para alguien que sabe y la información de este video o la gracia de este video es darte la información correcta obviamente pues ya tu llevas un diagnóstico, tu dispositivo lo llevas con un diagnóstico claro al técnico y ya el técnico te va a hacer el trabajo correctamente oíste, no te dejes engañar, puesto de que te meten algunos problemas allí que no son y terminas tu pagando en verdad un daño que no tenía el celular entonces cuando suceda esto es porque es el botón de encendido que está en corto y obviamente necesita que tu dispositivo funcione correctamente para solucionar esto sin necesidad de ir al técnico son posibilidades muy pocas por ejemplo en este caso yo te aconsejo que el teléfono esté bien cargado y obviamente pues aquí el celular vas a mantener el botón pulsado durante unos segundos hasta que o se reinicie solo o sencillamente pues te salga el menú de reiniciar o apagar vas a pulsar nuevamente hasta que te salga la opción se va a volver a apagar la pantalla, vas a hacer esto nuevamente y ahora vas a comenzar a pulsar varias veces hasta que se active la cámara luego de esto vamos a comenzar a masajear el botón de encendido arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo hasta que podamos pues pueda haber una respuesta si no hay una respuesta entonces vamos a probar de otra manera ¿cuál es la otra manera? si tienes forro quítaselo quítale el forro y obviamente vas a pulsar volumen abajo más botón de encendido hasta que el celular se reinicie completamente entonces con esto puedes reaccionar tu Samsung a 10 y espero pues que tengas una respuesta positiva algunos les va a funcionar a otros no si no te funciona y persiste el problema pues llévalo al técnico así de sencillo, Dios te bendiga hasta la próxima